Bienvenidos a nuestra asignatura cálculo integral. Hoy vamos a tratar la unidad 2 que se refiere a integración definida mediante un caso para poder explicar. Es la determinación del valor medio de una función. Quien les habla es el ingeniero Saúl Matías K. Hay una gran diferencia entre un rectángulo inscrito y un rectángulo circunscrito respecto al área que abarca dentro del área. Por ejemplo, si ustedes observan, hay rectángulos inscritos. Y en la siguiente vemos que hay rectángulos circunscritos. La pregunta es, ¿quién tiene mayor área? ¿Quién tiene menor área? El teorema del valor medio para integrales establece que en alguna parte entre los rectángulos inscritos y circunscritos hay un rectángulo cuya área es precisamente igual al área de la región bajo la curva, como se ilustra en la siguiente figura. Entonces, ¿qué quiere decir? Si uno quiere inscribir rectángulos o circunscribir rectángulos, estas no se van a diferenciar en mucho. El teorema del valor medio para integrales es, si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número c en el intervalo cerrado a, b, tal que la integral de a a b de la función por la diferencial de x es igual a f en función de c que multiplica a b menos a. Esto nos describe el teorema del valor medio para integrales. Solución de la velocidad media del sonido. Como un caso respecto a lo que hemos visto. A diferentes alturas en la atmósfera de la Tierra, el sonido viaja a distintas velocidades. La velocidad del sonido es en función de x en metros por segundo puede modelarse mediante. Es en función de x es igual menos 4x más 341 de 0 a 11.5 295 de 11.5 a 22 de 3 cuartos por x más 278.5 de 22 a 32 de 3 medios x más 254.5 de 32 a 50 y menos 3 medios por x más 404.5 de 50 a 80. Estos son los parámetros de las alturas que se pueden alcanzar las velocidades. Donde x la altura en kilómetros y nos pregunta ¿Cuál es la velocidad media del sonido sobre el intervalo de 0 a 80? De todos esos parámetros tenemos que hallar la velocidad media del sonido. Se empieza con la integración de la función. Es en función de x en el intervalo de 0 a 80. Para hacer esto se puede dividir la integral en cinco partes. La primera parte comprendería de 0 a 11.5 comprendiendo la primera ecuación que sería menos 4x más 341 por la diferencial de x. Esta es una integración sencilla que es menos 2x cuadrado más 341x de 0 a 11.5. Evaluamos en ese parámetro que sería 3657. El otro correspondería de 11.5 a 22 de 295 por la diferencial de x. La integral sería 295 por x evaluado desde 11.5 a 22 dándonos 3097.5 La otra integral sería desde 22 a 32 de 3 cuartos de x más 278 por 5 por la diferencial de x. Integrado sería 3 octavos por x al cuadrado más 278.5x evaluados desde 22 a 32. 2987.5 sería el valor de ese integral. De 32 a 50 de 3 medios x más 254.5 diferencial de x también integrando sería 3 cuartos por x al cuadrado más 254.5x evaluado desde 32 a 50 y nos daría 5,688. Y por último de 50 a 80 de menos 3 medios x más 404.5 por la diferencial de x que también integrados sería menos 3 cuartos x cuadrado más 404.5x evaluado desde 50 a 80 dándonos 9,210. Esos son los valores de cada ecuación presentes en esa función por partes. ahora al sumar los valores de las 5 integrales se obtiene desde 0 a 80 que es el parámetro 0 a 80 de la función es igual 24640. De tal modo la velocidad media del sonido entre 0 y los 80 kilómetros de altitud es velocidad promedio igual 1 sobre 80 de acuerdo del teorema de la integral de 0 a 80 de la función que eso ya conocemos vale 24640 entre 80 sería 308 metros por segundo. Ahí tenemos la variación entonces la velocidad del sonido depende de la altura. Este desarrollo del valor medio de una función en un intervalo es solo uno de los muchos usos prácticos de las integrales definidas para representar procesos de SUB. Se podrá utilizar este teorema en otras aplicaciones tales como volumen, longitud de arco, centros de masas y trabajo. Se deja esa pregunta para que ustedes puedan responder mediante el foro de consulta al 2C. Muchas gracias por su atención y me despido.